Y siempre en este mismo tema muere un ciudadano de 56 años que se movilizaba en una bicicleta la noche de este domingo en la carretera Panamericana Sur en La Paz, Carazo. El conductor homicida se dio a la fuga. La vida de don Fausto Ramón Molina Burto de 56 años terminó en un segundo. La triste noticia ocurrió la noche de este domingo en la carretera Panamericana Sur entre La Paz de Carazo hacia el municipio de Nandaime, exactamente en el kilómetro 55 entrada Santa Cruz. La versión de algunos testigos es que el fallecido quien se movilizaba en su bicicleta pretendía regresar a su casa ubicada a dos kilómetros, pero fue brutalmente arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. Al ratito volvió a escuchar otro impacto, entonces ya me calipo, entonces ya mire que estaba el cadáver ahí. Andar en bicicleta hay que tener mucho cuidado para andar y mandar a este reflector para que los vehículos lo miren. La carretera es completamente oscura, a esto se le suma la falta de lumínica a la bicicleta, el medio de transporte en que se movilizaba el fallecido. Mientras el conductor implicado en el accidente de forma irresponsable decidió deslindar el homicidio imprudente y dejar sobre la vía el cuerpo. A los minutos llegaron los familiares, una escena triste cuando lograron reconocerlo. No queda impune realmente porque hay, la verdad es que hay muchas personas pues que se dejan a la fuga, hacen lo que hacen y se dejan a la fuga. Usted sabe porque no es tomador, eso es lo raro y yo no lo puedo identificar cuando vengo porque la verdad que me quedó en la cara. Es irreconocible. Es irreconocible y también que no quería identificarlo, usted sabe. Sin embargo las autoridades policiales de Carazo circulan al conductor homicida, algunos lograron observar un carro color blanco. En el kilómetro 44 carretera San Marcos-Mazatepe se desplazaba en el mismo carril dos conductores que se vieron involucrados en un accidente de tránsito. Según una versión del señor Ramón López es que el motociclista aventajó un vehículo, llevaba puesto su pie de vía izquierdo, pero no sabía que realizaría un giro y él se confió. Lo impactó en un costado dejándole inconsciente al joven Lester Moya, quien pasó varios minutos en espera de ser atendido por unidades de rescate. Yo no estoy culpándolo a él de ninguna manera, él aventajó la camioneta roja que iba a pegar el colchón, porque frenó, la aventaja a él y lo aventajó yo, pero él frena para meterse aquí y yo le di por detrás. ¿Él iba a girar hacia la izquierda entonces? Sí, 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 y traía incluso, traía pie de vía, pero el pie de vía yo pensé que era para aventajar nada más y era que se iba a meter también. Aventajó la camioneta, igual yo la aventajé, pero yo, él frenó y yo le di a él. En el momento se dio la oportunidad que llegara su esposa y demás familiares lograron conversar con él que no cerrara sus ojos. Visiblemente, el joven estaba delicado de salud. Fue trasladado por la Dirección General de Bomberos de San Marcos hacia el Centro Hospitalario de Ginotepe. El joven recién había participado de una promoción cuando ocurrió el percance. Y es que el informe de tránsito desempeña un papel muy importante al momento de realizar el croquis. Consta de la descripción del estado de la vía, la huella frenada, la colocación de los vehículos y la distancia entre ellos, determinando así la responsabilidad del conductor. El Baileana Molina en Acción 10.